Canelo Pro Canelo Pro Andy Diablo Andy ya todo para allá dominio de bate y y y y y y y Todo el que en fuerza le va a ir bien feo. Baso raro bajo en teatro. Aquí los menores que menos corren te hacen 6-4. Baso raro bajo mediante. Los propuestos que más sobre tiran aquí te... De JDB. Y que lo que tiene el team de la JDB. Que todo el mundo quiere hacer de JDB. Y que lo que tiene el team de la JDB. Que todo el mundo quiere hacer de la JDB. Y que lo que tiene el team de la JDB. Pense que ya ganó una para bocinar. JDB no hay chance pa' nadie. Somos el team que mata la liga. Prepárense. Que llegaron a la para bocinar. JDB no hay chance pa' nadie. Somos el team que mata la liga. Tenemos listin si hablamos de profeto. En el terreno somos los más completos. Los menores aquí tan duro como con caos. Estamos dando la bocina del equipo de muerto. Baso raro bajo en teatro. Y tú, ¿cómo vas? Tres los pendientes. Si tú lo puedes solucionar o... Son sin... ¡Ahora la viste, eh! Tiene aquí la cabeza de bola. ¡Ay, sí! Ahora sí, coño. A mí. A lo mejor es un coño. ¡Actors de lahora no hay baby! ¡Ya tenemos el vaquivo y la cוכan! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí!